Él es economista, su nombre es Claudio Escaleta y está del otro lado de la línea. Claudio, buenos días, Dante Palma te saluda. Buenos días, Dante, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia, un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias, igualmente para mí. Claudio, más allá del resultado de las elecciones, lo que probablemente condiciona al gobierno es el acuerdo con el FMI, que se supone que se va a firmar antes de marzo. La pregunta sería, ¿es posible un acuerdo que sea cumplible y que a su vez no suponga enormes sacrificios para la ciudadanía? Y en todo caso, ¿cómo sería ese acuerdo? Es difícil empezar a contestar esa pregunta porque tradicionalmente los acuerdos con el FMI han sido acuerdos que se han hecho para no ser cumplidos y para mantener eternamente las renegociaciones y de esa manera mantener un ciclo de políticas neoliberales en la Argentina, ¿no? Digamos que uno de los grandes éxitos del macrismo, literalmente, fue haber vuelto al FMI porque volver al FMI no es solamente tomar deuda, es volver a un determinado régimen de políticas. A mí me parece, de todas maneras, que lo que hay que pensar en la Argentina de hoy es que estamos en una situación de enormes restricciones. Creo que no hay mucha conciencia de eso, creo que no hay mucha conciencia. A mí me gustaría historizar brevemente un detalle, volver por un segundo a 2015, pero no cuando asumió Macri, sino a cuando estábamos militando a Gioli. Digo, estábamos militando porque siempre me gusta decir que la economía, además de ser una ciencia, es una de las formas de la ideología. Los economistas cuando hablan también bajan una carga ideológica, no solamente saber teórico, entonces empezar a decir desde donde uno habla le permite al que escucha saber, es más honesto intelectualmente. Entonces, bueno, lo que recuerdo de aquella época es que nosotros habíamos tenido un proceso largo de crecimiento que había durado más o menos hasta 2011, 2012, con el altibajo de la crisis de 2008. A partir de ahí tuvimos una crisis energética que se tradujo en que aumentaron mucho las exportaciones, las importaciones de combustibles. Nos empezó a aparecer este déficit de divisas, del que me gustaría hablar en un momento. Ese déficit de divisas lo que produjo es que el crecimiento, más o menos a partir de 2012, se frenó. Ese ciclo de la economía argentina, de que nos quedamos sin divisas y de que la economía se frena, es histórico, se repitió con gobiernos de distintos signos, por distintas razones, por supuesto. Y lo que discutíamos en ese momento, en 2015, cuando se pensaba en un potencial gobierno de Scioli, es decir, bueno, tenemos que arreglar todos los pendientes de deuda que nos habían quedado de la renegociación, ¿para qué? Para volver a endeudarnos y de esa manera poder financiar la expansión económica y el desarrollo. No sé si te acordás que Scioli hablaba de, bueno, ahora viene la etapa del desarrollo, ¿no? Que era la forma de administrar esta escasez de divisas, era volver a los mercados internacionales. Después vino Macri, aprovechó el desendeudamiento, limpió muy rápidamente los pendientes con los mercados globales, regalándole 15.000 millones de dólares a los buitres, y empezó un proceso de endeudamiento acelerado, o sea, nos escapamos de la restricción externa por la vía de endeudarnos. Cuando los privados no nos prestaron más, lo que hicimos fue acudir al fondo, y otra vez, 150.000 millones de dólares de deuda. Bueno, en otros momentos de la historia argentina, la manera de manejar la restricción externa, que también está dentro de estos ciclos que estamos contando, era provocar devaluaciones, porque ¿qué pasa? La economía se expande, aumentan las importaciones más rápido que las exportaciones, la economía se queda sin dólares, se devalúa, esa devaluación supone una caída de los ingresos de los trabajadores, la caída de los ingresos supone una caída de la demanda, y eso produce un freno. Pero también lo que significa eso es que, si produzco un freno, demando menos importaciones, entonces el ajuste, ¿cómo se produce? Se produce vía recesión y caída de los ingresos de los trabajadores. Lo que tenemos hoy, lo que tenemos hoy es, además del endeudamiento que produjo el macrismo, es que tampoco tenemos este espacio social para seguir provocando una nueva devaluación, para ajustar transitoriamente la situación de escasez de divisas. ¿Por qué? Porque después del macrismo, que fue la primera pandemia, vino la segunda pandemia, que fue la de la pandemia real, la enfermedad, que provocó que la economía caiga, nada menos que 10%. A veces nos olvidamos de esto. Una caída del 10% del producto que nos llevó a la pobreza en el segundo, creo que en el tercer trimestre, perdón, del año pasado, al 48%. Normalmente cuando el INDEC informa los niveles de pobreza, lo hace de forma semestral, pero en la cuesta permanente de hogares, los datos, más el tema de ingresos, eso sale trimestralmente. Bueno, en uno de los trimestres llegó al 48%. Entonces no hay margen para provocar un ajuste tipo, bueno, decimos, devaluamos y este problema de restricción de dólares que tenemos, lo volvemos a parar de esa manera, con menor actividad, menores importaciones. ¿Por qué? Porque no hay margen social. El resultado de las elecciones, con esta caída de 20 puntos, nadie lo dice así, perdimos 20 puntos, es catastrófica. Para el gobierno significa una fuerte pérdida de poder político, que lo deja en una situación totalmente distinta a la anterior. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la Argentina está tremendamente limitada para reiniciar un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque no tiene divisas. Si me dejas, me gustaría hacer una pequeña explicación que siempre hago y que también siempre aclaro, que si hay alguien que ya me escuchó, lamento aburrirlo. El público se renueva. Claro, pero son cosas que hay que decir porque no hay conciencia de esto en la Argentina. Normalmente los economistas cuando hablan de restricciones te dicen, bueno, no tenemos plata para gastar, acá tenemos un problema fiscal. En realidad no es eso. En realidad uno sabe que si aumenta el gasto, aumentar el gasto, el gasto es el componente, los economistas hablamos de que es el componente autónomo de la demanda, produce una expansión por aumento de ingresos. Pero ¿qué pasa? Vos imaginate, y esto es lo que a veces repito, pero quiero decirlo. Vos imaginate que partís de tener un salario de subsistencia, ¿no? Y tu situación empieza a mejorar por las condiciones macroeconómicas. Primero vas a comer mejor, después te vas a comprar mejor ropa, pero después vas a empezar a demandar montones de productos que en la economía argentina se producen con insumos importados. Te vas a comprar una motito, te vas a comprar a lo mejor un auto, un celular. Todo eso es déficit de divisas. Entonces eso es lo que provoca este ejemplo micro, sirve para explicar lo que pasa en lo macro. Cuando la economía crece, las importaciones empiezan a crecer más rápido que las exportaciones. Entonces esa es la verdadera restricción. Yo aumento el gasto, pero ¿hasta dónde puedo aumentar el gasto? No es que no puedo aumentar el gasto porque no recaude para gastar, porque uno puede aumentar el gasto sin haber recaudado, porque si estoy gastando ya está financiado. No me voy a meter en eso, que es una discusión teórica larga. Pero el problema es este, uno puede gastar hasta el punto en el cual empieza a operar la restricción externa. ¿Por qué? Porque si se queda sin dólares, el efecto es mucho peor. Quedarse sin dólares es una devaluación, y una devaluación es mucho peor que no haber aumentado un poquito el gasto. ¿Qué es lo que de distinta manera se viene discutiendo en este momento? ¿Es lo que dice Guzmán? ¿Es lo que debaten desde distintos enfoques teóricos casi todos los economistas? Por ahí un ortodoxo te va a decir que acá el problema es fiscal, y un heterodoxo optimista o que no quiere ver las restricciones te va a decir que acá el problema es que estás gastando poco. En realidad se podría gastar un poco más, un poco menos. ¿Por qué hago todo este relato? ¿Por qué hago todo este relato que es más largo de lo que quería hacer? La situación económica de la economía argentina actual es muy grave porque no hay espacio para manganetas. Quiero decir, ¿cuál sería una manganeta? Seguir endeudándose. No tenemos espacio para seguir endeudándonos porque no nos van a prestar los privados, estamos totalmente endeudados con el fondo, y no hay espacio para hacerlo por la vía del ajuste social. porque si no hubo más conflicto social con 48% de pobreza, que es el tope al que se llegó, es porque había pandemia. Pero a partir de acá la pandemia va a empezar a disminuir progresivamente como ya lo estamos viendo. Pero a su vez esto, y con esto termino y después te contesto lo del FMI, pero a su vez esto también es una oportunidad porque la única manera de resolver esto es a través de un modelo productivo. ¿Qué significa? Aumentar las exportaciones. Bueno, aumentar las exportaciones te dice todo el mundo, no importa la ideología. En realidad lo que hay que hacer es definir un rumbo, pensar exactamente cuáles son los sectores en los que se puede crecer para generar más divisas. Te los digo, para que no quede colgada la minería, los hidrocarburos, ahora estaba leyendo recién que van a aumentar 10% las exportaciones de gas con un precio, dado los precios internacionales, por arriba de los 10 dólares el millón de BTU, que para que tengas una idea es tres veces más que lo que se exportaba siempre. agregándole valor al agro, exportando cerdos a China, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que hay que pensar. Ahora, ¿eso alcanza para resolver todos los problemas que tiene la economía argentina? No, porque esos procesos son procesos de mediano plazo. Y en el durante hay un montón de gente que sigue estando afuera. Entonces hay la política, la economía popular, muchos sectores tienen mucho para hacer y decir. Un acuerdo con el FMI, un acuerdo con el FMI también tiene que tener en cuenta estas grandísimas restricciones. Por ejemplo, se habla de la reforma laboral y ese tipo de reformas que pide el FMI son siempre, en el fondo, reformas previsionales. Que quiero decir, cuando uno mira el presupuesto, lo que hay para cortar es la parte que se le paga a los jubilados. A mí me parece que no hay más margen ahí. Entonces, el hecho de que no haya más margen para seguir apretando, porque no es una circunstancia, no es 2015 en el que teníamos el salario en dólares más alto de América Latina. Ahora, no sé si, no creo que sea el más bajo, pero es un salario bastante bajo. Y lo mismo con los jubilados que fueron perdiendo contra la inflación. Entonces, no creo que haya mucho margen para un programa draconiano con el FMI. Y por otra parte, por otra parte, si no acordásemos con el FMI, yo en el pasado era de las personas que decían, no, no tenemos que acordar con el Fondo, porque entendía la función de sostenimiento del orden imperial y de las políticas del gran capital que tiene el Fondo, pero la realidad es que hoy tendríamos una crisis cambiaria tremenda, una crisis cambiaria tremenda, si no buscamos algún tipo de arreglo. Por otra parte, el arreglo ya está definido, el arreglo de fondo ya está definido, vamos a tener un periodo de gracia, se van a bajar las tasas, probablemente si escucho esto dentro de seis meses y no pasa, bueno, pero yo te creo por lo que hablo con gente que está negociando, esto va a suceder, esto ya está definido, falta la letra fina de cuál va a ser el plazo, si de 10 o 20 años, que no es tan importante, también se habla de una reforma laboral, la verdad que más reforma laboral, más situación de apretar sobre la fuerza de trabajo que en el presente, más flexibilización que en el presente, no creo que haya, más allá de que el sector formal siga conservando una estructura de protección muy importante, no me parece que para el capital sea tan clave, más allá de las propuestas maximalistas de la oposición, sea tan clave esto, porque de hecho ya existe, existe una flexibilización de hecho, dada porque los, cuando hay elevado desempleo, elevada pobreza, los trabajadores pierden poder de negociación, es así, así que bueno, media larga mi respuesta, me dejaste un montón de cosas para tirar de ahí, una, Claudio, es, a ver, hablabas de justamente una de las dificultades de este momento, es que no hay margen, ¿no? y lo que escucho mucho y que creo que la agenda pública, o la agenda del debate público se ha derechizado en ese sentido, es que, bueno, finalmente la cuestión de la inflación se explica nada más que en términos, en términos de emisión, ¿no? En la lógica más monetarista, yo sé que es largo, pero si vos, si vos lo podés brevemente explicar, es decir, hay una mirada alternativa que pudiera explicar por qué hay inflación en la Argentina sin caer en esta idea de, no, lo único que lo explica es la emisión monetaria? Sí, en realidad, bueno, digamos que la emisión, partamos de las teorías falsas y tratemos de llegar a una teoría verdadera. La teoría de la emisión monetaria, para empezar, tiene un grave problema. El grueso de la gente que no está metida en temas económicos no sabe que los principales emisores de dinero en cualquier economía no es el banco central. Si bien el banco central tiene la potestad de emitir moneda, pero la moneda en la economía, el dinero en la economía, lo crean los bancos cuando prestan. ¿Sí? Cuando un banco te da un crédito a vos y acredita en tu cuenta dinero, no es un dinero que tiene, es un dinero, a lo sumo tiene que tener un encaje sobre ese dinero. Y entonces, ¿de qué depende esa creación de dinero? Depende del nivel de actividad. Si el nivel de actividad crece, entonces va a haber más crédito y entonces se va a crear más moneda. La teoría es una teoría muy vulgar que está también en el marxismo. Marx hablaba en el capítulo 3 del capital del dinero como una mercancía de equivalencia universal que se parece mucho a la teoría cuantitativa del dinero. Pero lo que tiene que pensar cualquiera que me esté escuchando es cómo llega esa mayor cantidad de dinero a su bolsillo y cómo eso se transforma en demanda. Y hay otro error, otro error es pensar que los precios aumentan porque aumenta la demanda, que es una mirada solamente sobre los precios y no sobre las cantidades. Normalmente, cuando hay un aumento de la demanda, las empresas no solamente aumentan precios, sino que también aumentan las cantidades producidas. Entonces, toda esa teoría es bastante trucha, no hace falta que la conteste acá, pero te doy esas puntas, yo le digo al que me está escuchando, si los precios aumentan, lo que está detrás de la idea del aumento de precios por aumento de la emisión es que la inflación es un fenómeno de demanda. Pero para que haya esa demanda, esa plata tiene que llegar a tu bolsillo. Yo te pregunto cómo llega esa plata, esa mayor emisión a tu bolsillo o al mío. Toda la teoría esa está mal. Pero ese no es el único problema que tenemos porque también nosotros al interior de nuestro frente tenemos algunas ideas truchas que andan dando vuelta. ¿Como cuáles? Yo a veces cuando digo estas cosas últimamente me suelo meter en debates bastante incómodos. Ganando amigos. Es la idea así ganando amigos con Claudio se llama el segmento. No, que es esta idea de que la inflación responde a la existencia de unos oligopolios malos, unos capitalistas que quieren este. en la economía existe lo que se llama la lógica del comportamiento de los actores. Si vos sos asalariado querés ganar más y eso no te convierte a vos en una mala persona. Si vos sos capitalista querés aumentar tu tasa de ganancia y eso tampoco te convierte a vos en una mala persona. Después hay asimetrías de poder, abusos, etcétera, todo lo que quieras. Pero el analista lo que tiene que pensar es bueno, cómo se comportan estos actores. Entonces hay una teoría que tiene mucho éxito al interior del frente que es la de la inflación oligopólica que dice que hay unos oligopolios malos que suben los precios. En realidad lo que ocurre cuando hay un oligopolio es que esto también lo estudia la economía convencional es que el precio que puede establecer el capital oligopólico es más alto que el que habría en una supuesta competencia perfecta. Es solamente más alto. Lo que vos no podés explicar con eso es el aumento constante de los precios. El aumento constante de los precios en realidad se explica por la macroeconomía no por este comportamiento micro de la inflación oligopólica. Yo creo que esa visión de que la inflación está provocada el mal diagnóstico siempre lleva a malas políticas. Entonces ese diagnóstico nos lleva a pensar que la culpa de que vaya inflación haya sido de la secretaria de comercio a quien no conozco personalmente no tengo ninguna voluntad de defender pero es poco lo que puede hacer un secretario de comercio en ese tipo de casos. Uno puede trabajar sobre la inercia inflacionaria logrando acuerdos de precios sobre todo en una economía con alta inflación pero la inflación se combate con la macro y acá voy a responder otra vez hice una introducción muy larga ahora voy a ir a la causa verdadera de la inflación sin citar a los autores para no irme por las ramas la inflación es básicamente un fenómeno de costos de lo que algunos economistas heterodoxos italianos llaman precios básicos esos precios básicos en la economía argentina son el dólar las tarifas y los salarios en distintos momentos estos tres componentes explican más o menos la inflación el año pasado la inflación fue un fenómeno básicamente cambiario a veces es solamente de tarifas claramente en este momento no son los salarios el precio básico que se está moviendo la persona que tiene un kiosco aumenta los precios cuando le aumentan los costos cuando le aumentan las tarifas cuando le aumentan los insumos en este caso simplemente como es capital comercial las mercancías que compra ahí aumentan los precios no está mirando si el banco central emite más ni nada y además no los puede aumentar todo lo que se dé la gana porque la competencia existe y el kiosco de la otra cuadra está y en el caso del oligopolio lo mismo si yo soy un oligopolio y aumento indefinidamente los precios un productor aunque sea mucho menos eficiente se va a poder meter por el costado para aprovechar ese precio y me lo va a tirar para abajo entonces lo que hay que resolver acá es la macro y la macro el problema que tenemos hoy es que no podemos lograr una estabilidad de mediano y largo plazo del tipo de cambio lo que Cristina en su carta del año pasado sobre las certezas dijo el problema de la economía bimonetaria se habla por ejemplo de otro tema que también ganó amigos con esto de que acá el gran problema es la fuga de capitales la fuga de capitales normalmente se le llama a la formación a lo que se mide en el balance cambiario del banco central como la formación de activos externos si vos agarrás de parte de tu sueldo 100, 200, 1000 dólares 2000 dólares no sé cuánto ganarás todos los meses y te compras dólares eso es formación de activos externos las empresas las empresas de distintos tamaños cuando tienen un excedente a lo mejor hacen algún movimiento de cartera para tener disponible para capital de trabajo pero lo que no sea capital de trabajo o lo invierten en algún activo muy sofisticado si es una super empresa o compran dólares no lo hacen porque son malos vos no lo harías porque sos malo yo no lo hago porque sos malo lo hago porque mi moneda perdió la función de reserva de valor y eso es lo que tenemos que resolver en la economía argentina pero esa pérdida de función de reserva de valor tiene que ver con que no logro una estabilidad del tipo de cambio y esa inestabilidad del tipo de cambio es lo que está por detrás de los procesos inflacionarios más allá de después cómo se traduce más allá de las inercias que haya el problema no es tan simple yo trato de ir a las causas más elementales y cuál es la única forma de resolver el problema de la estabilidad cambiaria exportando más y eso implica consensos me parece que porque te decía antes que esta crisis es esto también parece un lugar común la crisis que es una oportunidad pero porque este momento este momento tan malo puede ser puede ser también una buena noticia porque no tenemos la opción de endeudarnos con el exterior al menos no sé qué puede pasar si hay un arreglo con el FMI podemos conseguir plata de China eso es ficción hoy es ficción pero lo cierto es que hoy no tenemos posibilidad de endeudarnos en el exterior y no tenemos tampoco la posibilidad de seguir apretando para el lado de los trabajadores los pasivos sin generar una situación social aún más explosiva que la que tenemos entonces va a haber que hacer algún tipo de acuerdo entre la sociedad civil y la sociedad política y al interior de la clase política para decir bueno a ver paremos la pelota definamos cuál es el modelo productivo cómo vamos a generar las divisas y cuál va a ser el modelo que tenemos hacia adelante porque si no esto se va a la miércoles digamos prometo prometo que te voy a volver a llamar para que charlemos de ese tema porque la verdad que fue un placer y además fuiste muy pedagógico fíjate que no te decía sí claro porque era un placer escucharte Claudio pero ahora me quedé sin tiempo y quiero que charlemos de esos temas así que seguramente con alguna excusa te vuelvo a llamar en breve bueno un gusto charlar contigo saludos a tu audiencia un abrazo grande era Claudio Escaleta nos quedamos con ganas de escucharlo más pero